Muy bien, la televisión se va programando no de un día para el otro, por eso llegamos al canal tres horas antes de salir al aire, en pleno agosto, septiembre, como tarde, ya los gerentes artísticos están pensando en el verano, porque se vienen las vacaciones de los conductores, de todo el mundo. Entonces, en noviembre, hablando con Diego Toni, nuestro gerente artístico, me dice, mira, Ariel se va de vacaciones, nos gustaría que ustedes pasen a la mañana. Claro, me quedé. Y yo dije, tengo que tomarme mi tiempo, Toni, y en cinco segundos le dije que sí. Ah, me da que bien. No, 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 hay que, cuando uno necesita, tiene los compañeros que le ayudan, bueno, en este caso el canal necesitaba las mañanas, así que bueno, arrancamos, después ustedes saben el problema que tuve, no me hubiera gustado faltar, pero era imposible, y acá llegamos a la quinta semana, que hoy tenía que hacer la torta, que la voy a hacer. Ya le dije a Ari, no, yo me voy, es más, me voy de vacaciones, dos días, pero me voy de vacaciones. Así que esto ha sido lo que hemos hecho en estas cinco semanas, vamos a recordar. Bienvenidos a Implacables, edición matinal durante el verano, con ustedes, ella sigue la número uno, la mejor. Hoy está de negros, pero está para romper, ella es muy cautivante, la reina de los programas de espectáculos, la inventora del trencito en televisión, ella es la señora Susana Roca Salvo. Hola, 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 muy buenos días, qué maravilla, opa, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo va? Qué programa inclusivo que tienen hoy. ¿El objeto de idea? Eso, ahí está. Acá todos te despedimos por este gestito de idea. Saludos, Zoom, te quiero. Besos y abrazos a todos. Ay, 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 ay. Gracias por esta nota y por la promoción que hace permanentemente, que sé que ustedes están con todo el espectáculo de Maniparte de Carlos Paz, que hay que remarlo y ustedes ayudan mucho. Felicitaciones por el programa, sé que anda fabuloso y te lo merecés. ¡Qué puertito! ¡Ay, la gente, la deuda! Hola a todos, hoy es un programa, es un día muy especial, porque nuestra querida amiga Susana Roca Salvo está atravesando el peor día de su vida. Su marido, Carlos Laguasec, murió ayer en las últimas horas. Buenos días para todos. No sabemos ya cómo saludar, cómo arrancarnos en esta situación en la que realmente uno se pone triste. Se me fue un... el pilar, mi columna vertebral de los últimos cinco años. Pero yo sé que hoy está conmigo. Y él me decía siempre cuando volví a casa, Susi, no llores, porque... No sé, te sale una cara, unas facciones, no te queda bien llorar. Aguantá un poquito, vos sos fuerte. Y estoy tratando de no llorar en cámara porque yo sé que por acá está. Justamente ahora, hoy, yo vengo a buscar que ustedes me acompañen. Le quiero mandar un beso muy, muy grande a Susana Roca Salvo, que realmente la acompaño en este momento, que debe ser durísimo para ella, una persona tan generosa y tan divina como es, como lo ha sido siempre conmigo. Así que este beso es para Susana. Le quiero dejar un beso enorme a Susana, en este momento tremendo que le está tocando vivir, porque de verdad que es una amiga de muchísimos años, de muchos, muchos años. Que una mujer del medio, que le costó volver a la pantalla abierta, que ama como ama su trabajo como Susana, para mí fue un gran aprendizaje, porque dije, cuando uno encuentra el amor, hay que celebrarlo, hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Vos sabés que todo el mundo está con vos, ¿no? Muchas gracias. Sabés que te quiere, te queremos. Y Placable se vino a la puerta del Teatro Luxor para hablar con nuestra amiga, nuestra aliada, Nacha Guevara. Habla o no habla hoy. ¡Nacha, Nacha, Nacha! ¡Nacha, Nacha, Nacha, Nacha! ¡Nacha! ¡Nacha, Nacha, Nacha! ¡Qué parte no te dice! ¡Qué parte no te dice! ¡Qué parte no te dice! ¡Nacha, en un esfuerzo de superproducción y como son las últimas notas, averiguamos qué le gusta a Nacha y miren lo que le gusta. ¡Ahora, plocita! ¡Para vos, el GIF for you! ¡Aguro, que no! ¡Aguro, que no! ¡Aguro, que no! ¡Somos todos acá! ¿Te gustó la golosina, Nacha? Para vos, un GIF for you. Sí, nos vamos. ¡Táco, te! Un besito, dame un GIF. Un besito, un besito. ¡Qué suerte, que se van! Te queremos, igual te queremos, Nacha. Ahora, un besito, que trabajara, ¿no? Se viene el gran festejo de Vicky Zipolitaki con un montón de gente. ¡Ahí está! Está Vicky Zipolitaki y se va a autoproclamar como la reina del paro. Vamos a ver qué es... ¡Uy, nos pisa Vicky, guarda! ¡Inauguramos la temporada, dale! ¡A las tres! 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 Gracias, muchas gracias a la producción, a mis editores. Bueno, decíamos con los chicos, cinco semanas, las cantidades de cosas que pasaron. Tremendos, sí. Hay cosas horrorosas, hay cosas maravillosas, cosas lindas. Y pasaron todos también. Y pasaron todos, todos los que pudimos y gracias por los móviles. Yo sé que el día que falleció Charlie mucha gente se negó a hacer los móviles por respeto a mí, yo los entiendo. Pero alguna vez me toca a las generales de la ley que el espectáculo debe continuar. Así que muchísimas gracias a Flavio que ese día se prestó a dar el móvil. Porque claro, los programas tienen que seguir estando y ellos lo hacían por respeto a mí. Y a ellos, a ellos y a la producción que me bancaron en cada uno de los momentos. Con los días estoy bien. Todo el mundo me dice, ¿cómo estás? Dentro del estudio, no es que me olvido, pero estoy muy acompañada y muy contenida. El problema es cuando salgo del canal. Que me encuentro quizás sola hace momentos en el auto, en mi casa. Pero yo sé que con el tiempo pasará. Así que, bueno, quiero agradecerles realmente a todos y a ustedes que siguieron acompañándonos. Ustedes saben que somos un número y con ese número se venden los programas. Y gracias porque, bueno, por lo menos cubrimos las expectativas del canal. Absolutamente. Aprovechamos también para agradecer a los productores, obvio, pero también a los agentes de prensa que han hecho posible que las figuras acercen a Carlos Paz, a Mar del Plata. A todos ellos, gracias también. Déjame mandar, por supuesto, un beso para todos de Ariel Wallman, que siempre nos acompaña. Hoy no le toca, pero también quiere estar presente. Nos mandó un beso a todos. Y agradecerte a vos, Susana, por ser tan generosa con todos nosotros. Y Susi, yo te quería decir también, al margen de que, bueno, vos sabés que te queremos todos mucho. Esas dos semanas que vos nos tuviste, que te extrañamos un montón. Con cada uno de los artistas que iba a pasar por este programa, nos mandaba un mensaje a Dani o a mí previamente, un saludo, una condolencia para vos. Y que te pongas bien, que te pongas fuerte, al margen de la cantidad de gente que uno no conoce, que nos acompaña en el programa. Y que era tremendo, bueno, el abrazo, el cariño a la distancia que te mandaban y te hacían saber lo que te quieren también. Bueno, gracias. Y a los chicos de maquillaje, de producción, de peinado, todos, porque todos son unos genios. Y la verdad que a la mañana la pasamos muy bien. Toda la hora antes que llegamos, la pasamos bien entre nosotros. Porque hay gente que trabaja, no saben lo que soy. Yo soy maquillaje entrando. Tu colega matinal te entrega esto. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! Hay tarjetas que... ¿Ariel Rodríguez Palacio? ¿Qué dice? Roca. Siempre tan confianzudo. Gracias por el aguante. Sos un excelente profesional y persona como siempre. Mi admiración y respeto. Un beso grande, Ariel. Bien. Gracias, Ariel. Y yo te aclaro, yo te mando un beso grande. Acá. Porque con lo peligroso de este tipo. Yo le digo un beso, me agarra en el pasillo y me come la boca. No. Acá te mando un beso. Y el lunes voy a estar mirándote. Y el cual apenas pueda... Te beso la visita. Voy a ir a hacer el postre roca salvo. Vamos a aclararlo a nuestro público que volvemos los fines de semana. Claro. El sábado 13. Sí. Sábado a los 13. ¿Quieren saber la hora? ¡Ah! ¡Y yo la sé! ¡Y yo la sé! Sábado 13. A partir del sábado y los domingos vamos a estar otra vez los fines de semana. Y como dicen en las promociones de todos los canales. Sí. Muy pronto. Muy bien. Muy bien. Yo le digo muy pronto el 13. Próximamente. ¿Qué horario? Dios lo sabrá. Todo eso lo sabe Toni. Pero lo bueno es que seguimos. Volvemos todo el año. Si Dios quiere, acompañarnos los fines de semana. Y como les pedí, acompáñenme a mí también. Nos despedimos hasta el lunes que empieza Ariel Rodríguez Palacios. Y que mañana el señor Rinaldi y la señora Greta. Y sorpresas. Mi amigo Claudio me dijo sorpresas. Así que nos despedimos hasta el sábado 13 en el horario que Dios sabrá. Pero en este canal, acá en Implacables y lógicamente, para el 9. Chau, chau, chau. Gracias.